This party's getting crazy. ¡Yeah! ¡Let's rock! Estadísticas de jugador. Estas las podemos ver de varias formas. En primera instancia, si miramos nuestro perfil o el de un rival contra el que hemos jugado, podemos ver una gráfica de sus habilidades de jugador para hacernos una idea genérica del estilo de juego de esa persona. Por otra parte, en la batalla de carga previa al combate también podemos ver sus tres mejores estadísticas, pero claro, en muchas ocasiones no sabemos a qué hace referencia el nombre de la estadística. Por suerte, se ha llegado a un consenso del significado de estas y en este vídeo vamos a verlas una por una. Antes de nada aclarar, aunque suene reiterativo, que es un consenso dentro de la comunidad basado en la experiencia de los jugadores, ya que si no me equivoco no hay una explicación 100% oficial con respecto al significado. Pero ya os aseguro que lo que os voy a decir, si no es 100% lo que es, se queda bastante cerca a serlo, ya que coincide bastante con mi experiencia y mi estilo de juego cuando he comparado estos datos con mis estadísticas. Sin más demora, vamos a ello. Para tener una idea más clara, utilizaremos mis estadísticas actuales como referencia para ejemplificar cada caso o incluso si te animas, puedes compararlas con las tuyas al mismo tiempo que lo explico. Para acceder a nuestras estadísticas de forma más profunda, dentro del menú principal, nos fijamos en las opciones de abajo y entramos en datos de juego. Aquí podemos ver varios datos personales, pero la pestaña que nos interesa es precisamente la de estadísticas. Vamos a ir dando una descripción de cada una de ellas y si es necesario, ejemplificar. Dentro del cuadro de ataque tenemos agitador, cantidad de agarres por combate, es decir, la cantidad de agarres que ejecutamos en combate. Peso pesado, ataques de derribo o de retroceso, es decir, nuestra capacidad para derribar o hacer retroceder al oponente. Agresivo, cantidad de counter hits que conseguimos ejecutar. Abrumador, cantidad de power crashes, es decir, ataques con armor, movimientos que nos dejan en positivo cuando los ejecutamos, imbloqueables y rondas perfectas. Todo lo que he dicho claramente hecho de forma acertada en combate. En el apartado de técnica, preciso. Ejecutar ataques sin wiffear, es decir, que cuando ejecutemos los ataques, estos impacten independientemente de si el rival se los defiende o no, pero que no den los golpes al aire. Perceptivo, castigo de movimientos donde el rival está en negativo, es decir, que nuestro rival se venda y sepamos castigarlo correctamente. Cambialados, las veces que cambiamos de lado o de postura. Maestro del escenario, usar las paredes para nuestros combos. En el apartado de atractivo, respetuoso, es la cantidad de revanchas que damos a nuestros rivales. Con objetivos, las veces que ganamos una ronda estando nosotros con poca vida, es decir, al borde de la muerte. Honrado, no golpear primero al empezar la ronda o no golpear una vez la ronda ha acabado. Incontable, usar la mayor variedad de movimientos que nuestro personaje tenga e intentar hacer un mayor uso de mixups. En el apartado de defensa, primero tenemos defensa. Bloquear apropiadamente, es decir, defendernos bien de los golpes del rival. Escurridizo, provocar que el oponente golpee al aire, es decir, que wiffee los golpes, para ello haciendo side step o back dash. Escapista, capacidad para liberarse de los agarres. Sereno, mantener el rival a distancia y tener un buen control del entorno, es decir, un buen control del neutro. Y como último apartado, el espíritu. Cuerpo a cuerpo, atacar a nuestro rival desde un rango cercano, es decir, atacarle de forma constante desde posiciones apegadas, siendo lo opuesto al neutro. Desamparado, ganar a jugadores con un rango mayor al nuestro o con una racha de victorias alta. Luchador nato, este sería lo contrario a honrado, es atacar primero al inicio de la ronda y golpear al rival una vez esta finaliza. Por último, hiperconcentrado, golpear a enemigos con ataques de hit o ray chart. En fin gente, hasta aquí la guía rápida del significado de las estadísticas del jugador. Por desgracia, como he dicho antes, no hay datos 100% oficiales, pero lo que os he enseñado es lo más fiel a lo que serían sus significados y probablemente, o acaben siendo así, o nunca tengamos respuesta por parte del equipo de Arada y tengamos que conformarnos con lo hallado por la comunidad. Espero que os haya servido, muchas gracias por haber estado por aquí y nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta la próxima gente, chao. ¡Suscríbete al canal!